¡Buenas noches! Bienvenidos a Día D. Todavía estamos en el Día de la Madre y yo a todas las mamás que nos están viendo a esta hora de la noche. ¡Feliz día! ¡Se merecen el mundo! Hoy tenemos un gran, gran programa de principio a fin a todos y todas los que nos han llamado y nos han preguntado sobre el método que está aplicando Christian Torsen para mantener a raya el cáncer esta noche. El reportaje en el centro con el mismo Christian, eso lo vamos a tener aquí. Pero vamos a empezar hablando del nuevo integrante de la lista de los más buscados del Ministerio del Interior y que se ofrece una recompensa de 80 mil soles por datos que den por su padadero. Estamos hablando de un nuevo integrante en un país acostumbrado a los violadores, a los secuestradores, a los extorsionadores. Y usted dirá, ¿qué novedad? Uno más. No, pues, el más buscado esta vez es un sacerdote, un sacerdote ancallino, Maurilio Paulino Villafana Morales. El hombre que a su víctima la hacía ver dibujos animados, piolín y silvestre, candy o pornografía infantil antes de atacarla sexualmente. La descripción gráfica, detallada y sobre todo consistente y coherente de la víctima que tenía nueve años cuando la violó por primera vez, francamente es desgarrador, es desolador, es nauseabundo. Esta chica aguantó durante cinco años este infierno. Bueno, un hombre de Dios, ¿cómo maliciar? Los papás feligreses comprometidos con su parroquia inmediatamente llevaron a su hija cuando convocaron a niños y a niñas para ser diacólitos de este sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que hacía? La citaba los sábados a su casa y todo empezó con un plan perfectamente urdido, porque lo van a ver. Cada sábado añadía algo más a este plan perfectamente estructurado. Primero, le sobaba la cabecita, la felicitaba por haber acudido al llamado del Señor. Luego, los tocamientos indebidos, las caricias, hasta que llegó a sus partes íntimas. Y finalmente vino el acto sexual, la abusó sexualmente de ella. Este sujeto usó la sotana y el temor de Dios como mecanismos de sometimiento a esta pobre niña. Sometimiento a la obediencia y al silencio, porque eso es lo que consiguió. Su defensa, porque hasta el abogado, hasta el diablo necesitó un abogado en un proceso judicial. ¿Qué es lo que ha dicho del testimonio de esta criatura? Que era un testimonio fantasioso, incoherente, contradictorio y que además el examen médico legista les daba la razón. ¿Por qué? Porque en el examen médico legista se concluye que la niña tenía imen elástico, imen complaciente. Esta pobre niña, que como les dije, ha aguantado cinco años este abuso sexual, en algún momento sintió que todo estaba en contra de ella y que no le querían y intentó suicidarse. Pero el Poder Judicial no encontró fisuras en su testimonio, no encontró fisuras en ese examen psicológico que se le hace a esta chica y dictó una condena ejemplar. Este es un caso que no puede dejar de ver, tenemos que encender todas nuestras alarmas siempre. Romina Rossi. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Vamos a pedir a Dios la bendición para cada uno de ustedes. Usted me violó. ¿Cómo usted como padre puede hacer eso? Yo era una niña. ¿Sabe qué padre? ¿Sabe qué? Nueve, diez años. Tenía nueve años cuando conoció al demonio disfrazado y catorce cuando decidió desenmascararlo. Este audio es el registro del instante en que decidió enfrentar a su abusador, la oportunidad de exponer a un monstruo. Yo era una niña, una niña, usted me manipuló, me manipuló. Usted lo va a negar, usted lo va a negar. No padre, no quiero que usted me ayude. Yo quiero que usted se vaya dentro de un mes. Si usted no se va dentro de un mes, yo voy al médico legista, no me va a quedar de otra porque ir a la diócesis. Eso padre. ¿Qué pensará la gente? Tras cinco años de abusos y silencio, la venda cayó de los ojos de Elena, como llamaremos a la víctima del padre Paulino, el sacerdote prófugo, condenado a cadena perpetua y por el que ofrecen 80 mil soles de recompensa. Y la víctima decía que habría sido atacada en un promedio de 14 a 20 veces a lo largo de ese lapso. Vamos a tener que seguir reforzando que Perú es un país de violadores. Antes de adoctrinar niños en un evangelio apócrifo. Padrino es mi único amo, es mi único señor. Mucho antes de que lo acusen de ultrajar a más de un menor ante el altar de su iglesia. Estos monstruos nos dijeron que el monstruo preparó primero la misa perfecta. Mauricio Paulino Villafana Morales era el respetado clérigo de la parroquia San Jacinto de Mato en Huaylas, Ancash. Era 2014. Elena tenía entonces nueve años y cuando el padre Paulino la vio en el templo, ya la había elegido para sí. El día que se presenta a la comunidad como el nuevo sacerdote de Mato, conoce a los padres de la víctima. Se acerca a ellos, la mira a la víctima y le dice, ella podría ser mi acólita. Es lo primero que le dijo, el primer día que llegó a Mato. Debía ir a la iglesia para aprender de Dios, ser acólita. Una monaguilla al servicio del sacerdote durante la celebración de la misa, pero Paulino Villafana no buscaba ayuda en la menor, sino una víctima de sus perversiones. Que los niños y los jóvenes se encuentren aquí, ayuda. Elena ha relatado los dolorosos episodios de la miseria en que se convirtió su existencia. Detalles que fueron plasmados por el Ministerio Público en una acusación que logró que Villafana fuera condenado a pasar el resto de su vida en una cárcel. Luego, al cuarto sábado, empezó a cogerle de los hombros su espalda, su pecho. Le decía que él era bueno, el representante de Dios, que nada malo le iba a pasar, que estaba en la iglesia. Empezó a sacarle la ropa. Le decía, tú me deseas. Ella quería gritar y no podía. El cura le besaba, luego el cura se quitó la ropa. Y todo fue consumado en la casa de Dios. En esta iglesia de un distrito de poco más de 2.000 habitantes. Un templo rodeado de imágenes de santos y vírgenes. Donde según repugnantes detalles de un frío expediente judicial, Elena estuvo en total indefensión durante cinco años. Lo que me entero es por el mismo monstruo, que es el cura. Porque él vino, me dijo que me había buscado en la chacra, que toda la noche no había podido dormir solamente una hora. Y por eso es la que venía a mi casa a decirme que mi niña le había dicho, que le había dicho que había abusado de ella. Nadie puede servir a dos patrones. Has vuelto porque has querido más, le decía. Y tenía que obedecer porque él no era malo, que no se asuste, que eso era normal. Y empezó a tocarle su cuerpo, que en los años siguientes también le hacía lo mismo. El cura violador pedía obediencia plena. Había dejado de ser el representante de Dios para convertirse en el ser supremo, al que había que subordinarse. Paulino es mi amo. Paulino me querrá. Paulino es mi todo. Paulino es mi único amo. Es mi único Señor. Es mi único Dios. Y lo tengo que obedecer. Y lo tengo que respetar. Había creado su propia Biblia, su versión del libro sagrado, escrito a su sacrosanta voluntad. Entre los versos que predicaba su evangelio, la víctima recuerda un ritual al que llamaba la misa perfecta. Ingresaban los niños acólitos y los del coro, todos con sus atuendos de iglesia, de misa, para acolitar y cantar, pero desnudos por dentro. Habría procedido a también atacarlos sexualmente. Lo habría hecho en el altar, lo habría hecho al pie de los santos, lo habría hecho al momento de recibir la hostia. Y en estos ataques habrían participado también, lo digo incondicional porque está en investigación, el guitarrista que viene a ser Grover Quinto Milla, y habrían participado las otras dos procesadas, que viene a ser Mahora Guerrero Rosas, y la otra que viene a ser Alina Mérez Moreno, que era la que recogía a los niños. Paulino Villafán Ancachino de Nacimiento, al que vecinos de Mato y Guata vieron como un hombre en quien confiar, y encomendaron lo más preciado que tenían, sus niños y niñas. A la víctima la hacen corresponsable del delito, en su condición de mujer pecadora. Entonces, le dicen, tú regresas porque eres pecadora. Y esa técnica de neutralización hace que la víctima internalice la maldad del criminal. Y como internaliza la maldad del criminal, ya no denuncia, porque crees que es parte del mal. Paulino entonces abrió las puertas de la iglesia, la casa pastoral, el altar, su dormitorio, y cuánto lugar pudo para someter a sus pequeñas víctimas. Menores a los que, según recogen los testimonios de la fiscalía, obligaba a tener relaciones sexuales con él. Son muchos casos, señor. Primero dijo que era por, ¿cómo se llama? Le estaban manipulando. Dijo después por resentimiento que ya no leía la misa dominicana. Después me dijo que era por las notas. Después, señor, dijo que era por dinero. Y después dijo que es por terreno. Total, no había ninguna versión exacta que él dijo. Y realmente era una mentira que él estaba hablando. Frente a las denuncias, los vecinos firmaron un memorial de su supuesta probidad. Todo un pueblo que le daba la espalda a una niña víctima de violencia sexual. Pero de nada sirvió. Tras cuatro años de procesos judiciales, la semana pasada Paulino Villafana fue condenado a cadena perpetua por ser, aunque suene duro decirlo, un sacerdote violador de niños. Se les ha escapado la libre. Porque este hombre nunca, nunca debió de tener una audiencia virtual. Magistrada, buenas tardes. Y con todo lo de la sala. Maurilio Paulino Villafana Morales. Tal y como se escucha en la última audiencia virtual donde el acusado estuvo presente, desde sabe Dios dónde, este fue el último registro del hombre que ahora está sumido en tinieblas. Por obra de Belzebul, príncipe de los demonios. El príncipe de las misas perfectas tenía también su legión. Entonces, eso fue un ataque, un abuso sexual, una violación. Entonces, ellos siempre venían los sábados en la tarde y se quedaban a dormir hasta el día siguiente. Se quedaban en la casa parroquial, al lado de la parroquia. Y ahí tenían un cuarto de visita. En ese cuarto de visita, ahí era donde también nos abusaban. En el vehículo que el monstruo tenía, que eso lo hacía rumbo a Guata. Luego de eso, en los sábados que mayormente nos abusaban, estos hombres, estos monstruos, nos dijeron que el monstruo preparó primero la misa perfecta. Él lo llamaba así. Grober Benjamín Quintomilla es el jefe del coro, el que acompañaba al padre Paulino en cada ceremonia, a la Virgen de Guata. Grober también nos pegaba, nos amarraba. Tenía como unas muñequeras de tela. Luego había una soga y nos amarraba a un catre. Y no podíamos soltarnos. Y ahí comenzaba a abusarnos, pegarnos y a pasarnos electricidad. Maura Graciela Guerrero Rosas y Alina Azucena Mérez Moreno, quien reconoce ser la pareja sexual del nada célibe, párroco Paulino. Quien le llevaba era su pareja del cura. Sacaba de mi casa, ella es lo que le llevaba, lo que se llama. A mi hijita le llevaba, pues, vamos a dar de comer a sus animales del cura y lo dejaba ahí con el cura, lo que se llama mi hijita. ¿Y solamente abusó sexualmente o también los cómplices tomaban fotos? Los cómplices han tomado fotos, las han tocado, ha habido tocamientos también por parte de los cómplices. Quien habla es madre de otra víctima que también denunció a Villafana Morales y su séquito. Acá está el azúcar, que esté en este arresto domiciliario, dice, pero ni siquiera cumple, están andándose por infelices de la vida, están andando ellos y nosotros es lo que tenemos que temer por nuestros hijos. En el pueblo, quienes se atrevieron a denunciar al padre y los demás abusadores, cargan ahora la pesada cruz del escarnio público, que los agresores se han encargado de reforzar. ¿Qué está pasando? Este video fue grabado por Elena. Detrás de ella está Alina Mérez Moreno, parte de los acusados, caminando con un aura de impunidad. Asimismo, las grabaciones de las relaciones íntimas lo realizaba en una cámara mediana, gordita que él tenía, donde se registraban los abusos sexuales en contra de la agraviada. Según los testimonios que fueron consignados en la acusación, este grupo, integrado por dos hombres y dos mujeres, no solo sostenía relaciones íntimas con los niños, también los golpeaban y electrocutaban. Todo era, además, registrado en video. Las acciones de pasar la electricidad o corriente eléctrica, la cual se conectaba a una batería, de la que lo ahogaba a la menor dentro de una tina. Lo han mandado a 2025, mi caso. Eso es lo que estoy reclamando. Estoy pidiendo, por favor, a las autoridades. La investigación preparatoria de todos los participantes de la llamada Misa Perfecta ya culminó. Sin embargo, el inicio de las audiencias ha sido programada para el 2025. Más de 730 días de penitencia para las víctimas. Pero poner un proceso contra una persona en agravio de menores cuya prognosis de pena es cadena perpetua y ponerla para el 2025 es como decirle a los abusados bórrense, váyanse y les estoy dando la carta libre para que ustedes fuguen. En la casa de Elena las paredes ya no lucen santos, cristos o vírgenes. El hombre al que ella conoce como monstruo la obligó a odiar a la religión del amor. Mientras en Mato se cumple con absoluto desencanto, una trillada y decadente profecía. En Pueblo Chico, Infierno Grande. De ninguna manera si el presidente del Poder Judicial entiende que la violencia en el Perú es un problema estructural, no debería permitir que este proceso se postergue hasta el 2025. De ninguna manera. De ninguna manera. En un país donde cada dos horas un menor de edad es violado porque así de gruesas son las cifras, en el 2022 cerró con 8100 casos de violaciones de menores de edad, 21 por día. Bueno, en el 2023 entre enero y febrero y ojo que ya estamos en mayo, entre enero y febrero se registraron 2764 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El 92% de los casos eran niñas, 43 casos por día. Haga sus sumas y sus restas y verá que es cada dos horas haciendo el prorrateo. Entonces, ¿cómo es posible que un poder judicial que debiera estar de lado de las víctimas y de la justicia valga la redundancia patee un proceso como esto para el 2025? ¿Qué nos está pasando? De ahí la gente dice pena de muerte, muerto el perro, muerta la rabia, perdón un ratito, las penas cada vez son más severas y eso no disuade al violador, no disuade al extorsionador, no disuade al secuestrador, no los está disuadiendo porque tenemos un problema de raíz que es una violencia estructural que no se está atacando en el inicio y usted me dirá ¿y ahora qué? ¿desconfío de todo el mundo? ¿no mando a mi hijo a la casa del tío porque lo puede violar? Porque el violador generalmente es alguien que está en el entorno cercano de la víctima y sí puede ser el tío y sí puede ser el papá y sí puede ser el abuelo o el sacerdote. ¿Quién va a dudar de quien viste Sotana? Un hombre de Dios, un hombre del Señor, una iglesia católica sumamente hipócrita y me perdonarán los católicos hoy con todo respeto porque no todos los curas son malos pero ¿saben qué pasa? Que barren la basura debajo de la alfombra y la tapan porque a muchos curas violadores ¿qué hacen? Los cambian de diócesis, los cambian de localidad y no los terminan de sancionar. La justicia divina se encargará. No señores, la justicia, la terrenal, aquí a este sujeto que lo entreguen. Si usted sabe el paradero de este cura violador, entréguelo. No sea cómplice con su silencio. Este hombre es un peligro, es un peligro libre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues démosle las herramientas a nuestros hijos para que sepan cuidar su cuerpo, para que sepan decir que no, para que sepan detectar las señales de alarma porque son muy evidentes. Pero si no hablamos de este tema y si no, yo a mis hijos les hablo de sexo, que en el colegio no se le hable como hay colectivos que tienen mucha influencia en el Congreso de la República y están bien representados, entonces nos revienten la cara porque ahí están siendo violados sistemáticamente una y otra vez. Me perdonarán la indignación, me perdonarán la indignación, pero a mí esto me revela. Cada dos horas un menor de edad es violado en el Perú. No se amarguen cuando dicen Perú país de violadores. No será usted, señor, el que me ve a esta hora en la noche aquí el programa. Pero sí pues acá están las cifras y qué vamos a hacer y qué va a hacer la ministra de Mujer y qué va a hacer el ministro de Educación y qué va a hacer la presidenta Dina Boluarte. Van a dejar que sigan, que sigan violando a los chicos y que no se haga nada que va a hacer el Congreso de la República con estas cifras y qué hacemos con otra arista de la inseguridad ciudadana porque arrinconados estamos. En el catálogo de crímenes relevantes aquellos que por su número y frecuencia pasan a ser una alerta permanente para la Policía Nacional, o sea, se suman al robo y hurto agravados y a los homicidios, el secuestro. Entre enero y marzo de este año se han registrado 944 denuncias, es decir, 10 peruanos son secuestrados al día y con una característica en común, el modus operandi que revela improvisación e inexperiencia y que muchas veces deriva en asesinato de la víctima que eso no se veía antes. Por eso es que la familia de Paulo Wansi Loaiza vivió en agonía durante los cinco días que duró su secuestro porque los antecedentes más recientes habían terminado precisamente en asesinato. Por ejemplo, la funcionaria de la SUNAT, Rosa Elena Farfán, ya le habían vaciado las cuentas a esta mujer, pero parece que la golpearon tanto y de un modo tan brutal que terminaron matándola o el caso del odontólogo que hemos reportado aquí en Día D, Cristian Quispe, se ensañaron con él, a la familia le exigían una cantidad que jamás iba a poder reunir, 600 mil soles y no dejaron espacio para la negociación. No contentos con torturarlo, lo mataron y lo dejan tirado en un descampado. Entonces, mejor suerte, vamos a decir, llamarlo así, mejor suerte, corrió Oscar Paiva, el dueño de un prostíbulo, el Molino Rojo, los delincuentes armados ingresan al prostíbulo, se lo llevan, piden 26 mil soles a la familia, al día siguiente lo dejan en libertad. Entonces, esa fue la misma modalidad que se utilizó con Paulo Guansi. A plena luz del día, los delincuentes armados ingresan al local, su hermana intenta detener el secuestro y estos sujetos sin misericordia la golpean, la dejan tirada y se lo llevan. Cinco días estuvo Paulo secuestrado y los vecinos de San Juan de Luridancho donde ha ocurrido este secuestro revelan eso a César Cornelio, que se sienten rehenes de una nueva raza, digamos, de delincuencia. ¿Por qué? Porque son bandas mixtas de extranjeros, venezolanos y colombianos, pero también peruanos y se sienten indefensos porque no hay suficientes policías en el distrito. Entonces, esta noche, César Cornelio lo que tiene son imágenes exclusivas del operativo de rescate de Paulo Guansi, pero también esta deuda pendiente que tiene la policía y el ejecutivo y el Estado con la ciudadanía, con los vecinos de San Juan de Luridancho y con todos los peruanos frente a la inseguridad ciudadana. César Cornelio. Está bien. Lo que le prometimos se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Un pulito. Un pulito. El abrazo que había sido negado por varios días lo hizo sentir vivo de nuevo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras estrechaba a sus hermanos. Paulo Guansi se aferró a su hermana sabiendo que había escapado de la muerte. La besa y la brasa, la luz que antes se apagó, volvió a brillar con una fuerza descomunal. Mi hermano vuelve a la vida gracias a la policía, a la dirintri. De la policía. De la visión de secuestros de la dirintri. La verdad que estamos orgullosos de nuestra policía. Ha sido sorprendente el despliegue. Las palabras nunca van a llenar ese vacío que sentíamos cuando hemos estado lejos de mi droga, de mi hermano, a quien amamos. Estoy tranquilo que es lo más importante. He vuelto a nacer gracias a la policía. ¿Te recuerdo con mi familia después de una semana? Sí, me recuerdo con mi familia que es lo más importante. Gracias, gracias a todos. Estuvieron siempre en el mismo lugar, ¿verdad? Siempre. El operativo policial se dio ayer sábado a la 1 y 10 de la mañana en el distrito de San Martín de Porres. En esta vivienda el empresario Paulo Wanzi Loaiza de 43 años estuvo cautivo por más de 120 horas. ¿Qué es lo que te han hecho en la mano? ¿Cómo es que se han hecho esto? Le digo la verdad, me da un toco nada más el tema de la represalia. Esa gente conoce familia, no te preocupes, para eso estamos nosotros. Nosotros vamos a dar tranquilidad para que ustedes tengan un toco. ¿Ya? Gracias. Tranquilo, vamos a comunicar a la familia y todo va a salir de la mano. ¿Ya? Está conmigo muy profesional. Gracias. Tranquilo, no más. ¡Torra! 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 Aquí el empresario Pablo Wanzi ha estado secuestrado durante cinco días en este lugar en esta pequeña habitación ha sido torturado y golpeado por delincuentes venezolanos. En la ventana calle nadie se ha podido percatar de la presencia del empresario secuestrado. La policía está llevando todos los objetos personales del secuestrado. La historia de este secuestro que mantuvo en vilo a todo el Perú tuvo como punto de origen la cuadra 2 de la avenida Gran Chimú en San Juan de Lurigancho. Lunes 8 de mayo 7 de la noche el dueño de la cevichería Purito Mar Pablo Wanzi Loaiza fue secuestrado por tres personas fuertemente armadas. Ellos le apuntaron en la cabeza. Según la policía se trataría de una banda de venezolanos expertas en este tipo de delitos. En un acto violento y rápido tres individuos con gorras y mascarillas irrumpieron en la cevichería armados sin titubear los delincuentes se abalanzaron sobre Pablo Wanzi sacándolo del local sin medir palabras. La hermana de la víctima quien trabaja como mesera presenció la escena y corrió en su auxilio sin embargo fue brutalmente reducida por los secuestradores quienes la golpearon fuertemente. En menos de un minuto la banda logró llevarse a Pablo dejando tras de sí una escena de pánico y confusión. ¿Usted lo conocía a Pablo el dueño de la cevichería? De vista nomás. Es lamentable lo que ha sucedido ¿no? Es lamentable pero esta cosa se ha vuelto muy común en todo a menos en San Juan Lurigancho que es una zona insegura. Ahora todos son venezolanos colombianos están mixtas pero yo creo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto con este caso de las bandas porque ya compare demasiado. El aumento de la delincuencia en la zona ha generado consternación entre los negociantes quienes denuncian la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades. Siempre andamos con la fe de Dios ¿qué se puede hacer? ¿qué queda? Las autoridades prácticamente no se preocupan solo estamos expuestos aquí en la calle todo el negocio ¿sabes? ¿qué estamos aquí? ¿qué puede haber dinero? ¿qué puede pasar? ¿uno puede pensar que está seguro cerca de la municipalidad? Claro podría sí pero lamentablemente no es así En San Juan de Lurigancho viven alrededor de un millón y medio de personas sin embargo para proteger a la población el distrito cuenta con aproximadamente mil policías lo que representa una clara desproporción alrededor de un policía por cada mil quinientos habitantes. Los delincuentes nos están ganando la batalla y si nosotros no actuamos como Estado en la defensa de la vida de las personas no estamos cumpliendo nuestra labor. Las bandas venezolanas han proliferado en el distrito ¿qué acciones se está tomando? Acá en San Juan de Lurigancho hay aproximadamente 200 mil extranjeros que no sabemos sus datos exactos que no sabemos su actividad económica y tampoco sabemos con certitud dónde viven. Este distrito está sitiado por la oscuridad de la delincuencia extranjera que ha convertido sus calles en un campo de batalla el alcalde ha presentado un proyecto al ejecutivo para frenar la llegada de más delincuentes extranjeros Mira una de las cosas que ha sucedido es que la lleguera de extranjeros ha complejizado más el tema de la delincuencia antes tenías robos callejeros ahora tienes cobro de cupos ahora tienes cobro de goteo goteo ahora tienes secuestro entonces se ha complejizado mucho más entonces necesitamos que podamos desincentivar la llegada de delincuentes en la inscripción en la comisaría que ningún extranjero indocumentado independientemente de su formalidad en nuestro país pase las fronteras sin inscribirse aquí lamentablemente cruza cualquier persona compra un arma en el mercado negro y al día siguiente estaban organizando toda una banda digamos delictiva aquí en San Juan de Urgancho 15 personas han sido asesinadas en lo que va del año a manos de la delincuencia Javier Vargas representante del gremio gastronómico en San Juan de Urgancho sufrió las consecuencias de la extorsión en carne propia a pesar de su firme posición de no negociar con los criminales ellos quemaron su vivienda hace un año como represalia ya me compare problemas querido problemas vas a tener acá la gente está pila compare ya van a raquetearte compare es de conocimiento público de que esto no es nuevo esto ya hace mucho tiempo curiosamente lo mío está en investigación fiscal ¿qué le pasa a usted? los sucesos son del 3 de mayo del año 2022 donde atentaron contra mi vida y la de mi familia y del cual yo denuncié enérgicamente porque con un delincuente no se puede negociar por eso hago una invocación que todos los empresarios los emprendedores denuncien estos hechos ante la policía nacional del Perú ¿qué es lo que le pedían a usted? bueno cupos pago de 5 mil soles mensuales en San Juan del Urigancho el temor se ha apoderado de la población luego de que dos empresarios hayan sido secuestrados por bandas criminales extranjeras en menos de un mes hay muchos restaurantes pequeños grandes que muchas veces o trabajan a puertas cerradas o en el caso de la cevichería ha cerrado en la herradura hay otro restaurante cerrado imagínate hay mucha gente entre cocineros mozos personal administrativo que pierden el empleo ¿qué estamos esperando? o nos quedamos a reactivar la economía o vamos a huir a otro país a buscar seguridad porque aquí en el Perú no están las condiciones dadas consigue 500 mil dólares si no se muere el loco ¿a 500 mil quieres? ¿500 mil quieres viejito? el empresario Oscar Paiva Guadalupe de 37 años dueño de un prostíbulo en San Antonio de Guaruchirí fue secuestrado el 16 de abril para su liberación la familia pagó la suma de 26 mil nuevos soles ¿qué ha pasado mi hermano? esto todo tiene una solución y todo es el cablado esto me pone una sintonía con nosotros yo no tenía que llegar a todo esto del extremo en el caso de Paulo Guanzi la policía no tuvo más opción que poner en marcha una meticulosa operación de inteligencia para dar con el paradero de los delincuentes quienes habían logrado desaparecer sin dejar rastro ahí no más ahí no más ¿qué es lo que tienes que decir? ¿hace cuánto tiempo estás en el Perú? la puerta acá te dedicaba ahora te quedas mudo ¿no? arrepentido después de amenazar a un empresario un peruano peña peña en la operación policial detuvieron 11 personas 9 venezolanos y 2 peruanos al empresario Paulo Guanzi se le encontró golpeado con signos de deshidratación varios moretones y cortes en el brazo en el inmueble se encontró varias pistolas dos granadas y un croquis de la cevichería Madeleine propietaria de la vivienda donde Paulo estuvo secuestrado durante 5 largos días niega cualquier tipo de conocimiento sobre el suceso asegura que la habitación la rentaba un ciudadano venezolano José Javier Jiménez quien había sido inquilino por más de un año ¿Usted lo alquilaba? ¿Quién lo alquiló? Al señor Javier a un... a un... bajito ¿Y ustedes nunca se percataron de que aquí había una persona encerrada? No, no, no ¿Cómo es? Mira, incluso mira, a ver Mira, esto me han puesto esto o ustedes no lo sé porque mire por acá se ve por acá se ve o sea, cuando se cierra la puerta este hueco queda ¿Y cuánto tiempo tenía alquilando el señor Javier Era un año o el 11 de mayo cumplió un año Es venezolano la persona ¿Y él con quién vivía? Solo Solito ¿Y ustedes no han escuchado nada? Nunca ¿Y esta? Nada Lo que el señor dice el que estuvo secuestrado es que estuvo desde el primer día aquí y pues creo yo a mi perspectiva estaría imposible porque si hubiese escuchado algún grito de ayuda auxilio hubiesen puesto hasta bulla quizás pero ni siquiera ponían música Mira, a ver Nada Solo de enero a marzo de este año la Fiscalía Nacional ha registrado 944 denuncias por el delito de secuestro es decir 10 por día este delito se castiga con 30 años de pena privativa Gracias a la división de secuestro de la policía la justicia prevaleció sobre la impunidad en este caso Manténgase alerta ya que esta modalidad delictiva crece cada día más Y quien delinque y es capturado y juzgado debe cumplir la condena que se le impone una condena con fines de socialización y hay quienes dudan de esa posibilidad en el INPE siguen en ese esfuerzo y el reportaje que trae Richard Apolo esta noche él está sumamente conmovido y no se trata de romantizar al reo porque reos como Luis Mechan que ya lleva 10 años preso por robo agravado estuvo en varios penales en uno de ellos en el de Carquín en Huacho por ejemplo de algún modo se hizo de una granada y tomó en rehén a su esposa pero este hombre le dice a Richard hoy me doy cuenta que lo que hice estuvo mal y ha hecho todos los méritos acudiendo a los talleres mostrando buena conducta para merecer digamos el reconocimiento que el día viernes hizo el INPE a los internos del penal Ancon 2 les llevó a la Ocresta sinfónica y les permitió ese día estar con sus mamás abrazarlas y agasajarlas y es que este sujeto Luis Mechan dice que él ya no tiene mamá su mamá murió mientras él purgaba prisión y todavía le quedan varios años por delante pero tiene una mamá putativa que todavía va lo visita y se preocupa por él y es muy emotivo lo que él tiene que decir respecto a la influencia que fue su mamá en su vida la única mujer que creyó en él porque al final del día como dicen varios reos que conversa con Richard Apolo a las parejas las esposas van un año van dos años van tres años cuando las condenas son de 10, 15, 20 años muchas mujeres simplemente tiran la toalla no es una forma de vida viable para ellas ¿qué mujer queda al pie del cañón digamos yendo cada domingo sometiéndose a la revisión poniéndose la falda llevándole los víveres pasando por los rigurosos controles la madre la mamá así sea el peor delincuente tiene una madre que lo parió y que da la cara por él y que va y que le da ese abrazo que necesita ¿no? ahí están los presos extranjeros que se les permitió a los que tuvieron mejor conducta hacer ¿no es cierto? un enlace vía Zoom para poder conversar con sus madres el encierro es duro y el rigor lo que busca en rigor lo que busca es resocialización es posible las historias que le trae Richard Apolo esta noche son conmovedoras hay uno que dice Edgar Gordillo el gordo Eric líder de la gran familia en Chiclayo un ranqueado delincuente hice todo lo que mi mamá me dijo que no y ahora que estoy preso lo ha convertido a la palabra del señor que está haciendo todos los esfuerzos por tener mejor conducta y salir como una nueva persona es de verdad es conmovedor es el día de la madre y este es un reportaje que no puede dejar de ver Richard Apolo cada vez que entro un penal del país y vaya que he ingresado a muchísimos a lo largo de los años me asalta siempre la misma pregunta esa que me volví a formular el último viernes cuando ingresé esta vez al penal Ancon 2 es decir es posible que aquellos que han dañado a la sociedad con sus delitos muchas veces delitos gravísimos puedan con el paso de los años rehabilitarse resocializarse y algún día ganar las calles para no volver por el mismo camino delictivo que los trajo años atrás al encierro se puede rehabilitar puede resocializarse alguien que ha delinquido se pregunta la gente Luis ¿tú qué le dirías? hay muchas personas afuera que no creen en la persona que se rehabilita que reconstruye que recupera su identidad pero las personas que son forjadas como yo y otra persona más si creemos es posible es posible cuando uno pone su parte como interno como persona que quiere demostrar a su familia que ha cambiado más que toda la sociedad parece que en ese camino está Mechán o al menos en el intento y hasta ahora en estos años no parece haberlo hecho mal pues hoy en día Luis Mechán Quesada en el pasado avesado delincuente fue el último viernes uno de los 120 internos de una población carcelaria de 1545 que gracias a su buen comportamiento dentro de prisión es decir aquella población que estudia o trabaja en talleres como hostelería artesanía confección textil y carpintería tuvieron la oportunidad de compartir con sus parejas pero sobre todo con sus madres por su día esa madre que pese a todo nunca los abandonó un compartir que incluyó un espectáculo de lujo como lo fue oír en directo a la mismísima Orquesta Sinfónica Nacional y este es su premio participar pero sabemos que van a repercutir en otros privados de libertad que queremos decirle que la Sinfónica logra lo que ha logrado con disciplina con perseverancia y respetando al prójimo ese es nuestro mensaje respeta al otro si no tuviste disciplina y te llevó tras las rejas ahora tienes que ser disciplinado y por qué para que nunca más vuelvas estas imágenes corresponden a 10 años atrás cuando la policía capturaba en Chiclayo a Eric Gordillo Orozco o simplemente el gordo Eric integrante de la peligrosa banda criminal la gran familia dedicada a la extorsión lavado de activos sicariato entre otros el gordo Eric era el lugarteniente y mano derecha del cabecilla conocido como el viejo Paco al ser capturado Eric Gordillo fue trasladado a Lima condenado a 14 años de prisión de los cuales lleva ya 10 recluidos años en los que dice hoy Biblia en mano logró comprender no solo lo equivocado que estaba en la vida y el daño terrible que ocasionó a la sociedad sino comprendió cuenta que la única que nunca lo abandonó pese a sus atroces crímenes fue su madre yo en un comienzo yo no no compartía la idea de mi mamá de ser cristiano pero tuve una experiencia con el mismo señor porque yo antes a mi madre la trataba muy mal yo era antes de llegar acá yo le decía a mi mamá que era una loca y que mi papá lo iba a dejar porque ella paraba en la iglesia pero yo no entendía el sacrificio que mi madre hacía día a día de buscar del señor cuando lo visitó acá señora que ella es un vamos a hablar ¿cómo fue eso? es algo muy terrible parecía que nunca iba a llegar porque comencé a correr por todo el pasillo y lloraba y le decía señor mi hijo está aquí ayúdame señor ayúdame dame tu fuerza tu fortaleza quiero ver a mi hijo y así fue cuando yo lo vi tú que estás tanto tiempo aquí a los muchachos que están en ese camino yo les diría amigo hermano compañero yo te diría que Dios es un Dios de oportunidades que Dios es un Dios que cambia y transforma las vidas que Dios hace milagros en donde nadie lo puede hacer los periódicos en mi sitio decían que yo me iba a podrir en la cárcel pero para Dios yo no me iba a podrir porque Dios me dio una oportunidad y es que son esos dos únicos caminos que le esperan a aquel que incursiona en la criminalidad la tumba o la cárcel y eso lo sabe muy bien a sus 46 años Luis Mechán Quesada quien los últimos 12 los ha pasado en prisión su delito robar un banco en Guaral e intentar luego escapar de una prisión en Guacho en su juventud era boxeador antes que la criminalidad ganara terreno en su vida sin embargo la larga condena el encierro le hizo darse cuenta dice que gracias a los programas de ressocialización dentro de prisión aún pese a sus delitos cometidos puede tener más adelante una oportunidad ¿cuánto fue lo que amigna en todos estos años a tu familia? claro perjudicaron bastante porque uno de esos laxuses que no vi crecer a mis hijos como debe ser a mi hija a mi hijo Fabián entiendes muy aparte que no podemos como somos de provincia no podemos estar muy directos con la familia por lo que somos lejanos cada tres meses dos meses cuatro meses entonces prácticamente como si la familia se borriera de eso pero nosotros no tenemos que percibir eso porque si percibimos eso nos hundimos existe una verdad que por más cruel que suene es una realidad el encierro no solo te priva de libertad por tus propios delitos cometidos en la calle sino también con el correr del tiempo destruye a la familia del interno que dicen normalmente la familia o la mujer o la esposa normalmente en el argot criollo de zen te tira la toalla si te tira la toalla supongo que has visto un montón de casos aquí claro se aburren pero muchas de nosotros estamos preparados en ese punto o sea quien te habla porque llevamos estas etapas que nos rehabilitan entonces pasamos esas charlas que nos permiten no decaernos en esta depresión pero quien está la que no te tira nunca la toalla la que no te tira la toalla está la madre esa nunca te tira la toalla esa nunca te tira la toalla yo no tengo mi madre viva pero tengo la madre política y eso es decir pensar en su madre es una constante en aquellos criminales que caen en prisión sean peruanos o extranjeros como el caso de Dal Chirinos de 26 años venezolano recluido hace 3 años y medio por robo agravado y que tiene por delante 3 años y medio más antes de volver a pisar la calle te mandan aquí al penal que es lo primero que piensas le fallaste a quien a mi mamá la primera persona que uno le falla a hacer a cometer este tipo de delitos a la mamá porque después de tantas veces date buenos consejos llegas a esto y de luego para desde aquí llamar y decir mira la jode y la cae que puede hacer y le pediste perdón claro por supuesto ya pues que me disculpara y que de verdad que me sentía muy apenado por haberle hecho esto ya que ella en verdad si sembró para esperar cosechar cosas buenas pero salimos con esto durante la celebración por el día de la madre donde 120 internos con ejemplar conducta durante estos años de reclusión en Ancon 2 pudieron pasar momentos inolvidables al lado de esposas y sobre todo como Erick Gordillo al lado de aquella mujer que les dio la vida conocimos también la historia de Darío Rivera Mosquera un colombiano que se preparaba para conectarse a vía Zoom con su madre cuyo rostro había plasmado en un lienzo el cual le mostraría luego junto a una carta que le leería apenas tuviese conexión ella es mi madre esto es un trabajo que se ha hecho de manualidades acá en el INFE con ayuda de un compañero colombiano es dibujado mi madre se llama Rubiela Rubiela mamá te amo uno piensa que cuando la mamá entre más le dice que no lo haga uno lo hace como hijo entonces acá uno valora todos esos esos paréntesis que de la madre uno le decía no hagas esto no te juntes con tales y uno lo hacía Darío ha pasado los últimos seis años en el penal Ancon 2 y le quedan por delante casi siete más por tráfico de drogas un error que hasta el día de hoy se arrepiente sobre todo al pensar en el inmenso dolor que le causó aquella noticia a su madre en su lejana Colombia ganas de llorar pero no lo hago porque no quiero no quiero que mi madre llore usted sabe madre que la amo demasiado feliz día de la madre te amo madre hermosa linda bella tú sabes que eres la fuerza que me da siempre usted ha sido mi motor usted sabe desde mi niño que ya me conoce y a usted no le puedo mentir a mi abuelita también que me crió usted sabe abuelita un perdón que también le ofrece Willy a su madre todos los días desde que la justicia lo alcanzó y lo condenó a cinco años de prisión Willy tiene solo 19 años y lleva ya 11 meses recluido en Ancon 2 tú estás arrepentido de lo que has hecho el daño que has hecho estoy arrepentido de todos los errores que he cometido afuera y a dañar a veces a mi madre esas lágrimas son por ti si mi madre le acuaciones o sea venir tu madre aquí a verte en penal no es bonito no señor no primera vez en esta vida lo quiso por mi hijo sea lo que sea es mi hijo ¿ya le has pedido perdón a ella? si le he perdido perdón por todos los errores que le he cometido ¿y usted le ha perdido señora? si como madre tengo que perdonar a mi hijo perdón que retumben las paredes de los penales perdón a sus víctimas pero sobre todo perdón a sus madres a quienes estos internos que tocan al oído pero pronto lo harán a través de partituras gracias a las capacitaciones en prisión le piden perdón a la mujer que les dio la vida que no es justo que la vieja haga cola los domingos cargue paquete suba al micro no es justo ¿no es cierto? por eso nunca más espero que entienda por ustedes y por ella nunca más solo el tiempo y los rigores de la calle dura serán capaces de poner a prueba lo bueno aprendido en prisión para no volver nunca más por el camino que no solo destruyó la vida de sus víctimas sino sin saberlo en su momento comenzaba la destrucción de sus propias vidas muchísimas gracias tenemos que hacer una pausa y va a ser muy breve y vamos a regresar con lo que anuncié al iniciar esta edición de día de nos habían preguntado a lo largo de la semana cómo es este tratamiento con el muérdago para el cáncer dónde es el centro en qué consiste de qué se trata todas esas preguntas que nos quedaron descolgadas después de la entrevista con Cristian Torsen en un reportaje que no puede dejar de ver eso al volver de la pausa ya regresamos esta noche en día de 10 meses sin pilar ante sana pomahualca angustia, pistas, contradicciones y un pueblo en vilo por la desaparición de una abnegada y humilde madre ayacuchana no saber dónde está eso es lo que me pone así no, quizás un poco desesperante además el método Torsen le dijeron que le quedaban pocos meses de vida pero hoy el querido y popular platanazo dicta cátedra de vida y valentía con su ejemplar batalla contra el cáncer nunca entendí que yo me tenía que ir nunca y también fue vendedor ambulante en barrios altos pero dejó su patria para buscar fortuna en Estados Unidos empezó de cero y logró el éxito en el mundo de la construcción y mantenimiento de mansiones de ricos y famosos hoy el peruano Jim Rivera cumple el gran sueño de su vida en Miami y se lanza como estrella de la música urbana ella es una mujer peligrosa y por más que trate loco loco quédese en Juliana ¿Cómo vive el duelo una familia que no sabe lo que ha pasado con esa persona que simplemente desapareció de sus vidas antes de desaparecer Pilar Antezana tuvo una conversación con su nueva pareja pero la colección con el teléfono celular nunca terminó de cortarse se quedaron enganchados los teléfonos y entonces su pareja durante largos y agónicos 40 minutos alcanzó a escuchar retazos de esa discusión que Pilar sostuvo con su ex esposo de quien se había separado hacía dos años pero que él se resistía a abandonar la casa en la que vivían y que era de propiedad de la familia de Pilar y lo último que escuchó de esta conversación que fue francamente tortuosa fue un pedido de auxilio de Pilar desde entonces han pasado 10 meses y su familia simplemente no sabe qué es lo que ha ocurrido con Pilar quién manipuló su teléfono y quién es y de quién es la sangre que se encontró en la casa que fue el último lugar donde Pilar fue vista con vida para la policía y la fiscalía Félix Coaquira el ex esposo de Pilar es el principal sospechoso en este caso que se investiga como homicidio pero no hay cuerpo y tampoco hay diligencia en las investigaciones de este caso de hecho Coaquira no niega que tuvo una discusión con Pilar ese día el último día que se la vio con vida pero dice que ella tomó la decisión de abandonarlos a él y a sus hijos e irse de la casa los abandonó entonces es extraño porque su nueva pareja recibe un mensaje a su celular en la que le dice me voy a resolver algunos asuntos aguamanga así que no me llame no me moleste porque voy a estar ocupada muy raro porque dice la familia de Pilar que ella dejó su teléfono en la casa o sea se fue sin su celular y es muy extraño pues no entonces ¿quién escribió ese mensaje? pero además además en esa casa se encontraron rastros de sangre y la familia dice no se han hecho los peritajes suficientes tampoco a los teléfonos celulares no se ha analizado concienzudamente y recién 10 meses después están pidiendo el levantamiento del secreto de las comunicaciones ¿qué pasó con Pilar? Angélica Villegas con el reportaje a 50 metros de oscuridad en un recóndito precipicio de Ayacucho se podría revelar la verdad que busca una familia al lanzar la cuerda con la esperanza de conseguir el cuerpo de Pilar Antezana quien desapareció trágicamente hace nueve meses luego de discutir con su esposo Félix pidiendo auxilio según la investigación pero con el tiempo la posibilidad de encontrarla viva es nula el no saber dónde está eso es lo que me pone así quizás un poco desesperante el teléfono de la desaparecida será encontrado en el lugar donde fue vista por última vez hallándose estremecedores indicios en su vivienda mancha de sangre aquí también hay la desaparición de Pilar pista de un presunto homicidio Huamanga días antes de una desaparición en el dormitorio que en un futuro mostraría manchas de sangre Pilar tenía 43 años cuando se dedicaba a cultivar en sus tierras todos los días mientras cuidaba de sus tres hijos a quienes jamás perdía de vista eran su motor y gran motivación de vida dos de ellos los había tenido con Félix Coaquera en una relación que superaba la década ellos estaban casados pero sin embargo hace dos años ellos habían dado por terminar su relación ¿por qué tu hermana se había separado del esposo? uno de los motivos fue eso justamente que pues en esta relación ha habido años anteriores traición ahora una vez que tu hermana se separa del esposo tengo entendido que la casa donde ellos vivían era de tu mamá ¿se va el esposo una vez que ellos se separan? no no se va pese a que muchas veces mi hermana se lo dijo a él que se retirara de la casa él era un poco obstinado en quizás querer decir en la casa no sé sus motivos ni sus intenciones pero no se retiró de la casa la traición no era el único motivo días antes de ser vista por última vez ella confesaba a su hermana en este audio de whatsapp el infierno que vivió desde un principio con el padre de sus hijos le quise amarrar a la fuerza a pesar que él me dijo que no que no quería a la bebé que estaba esperando al bebé que yo con eso con ese embarazo la había cagado y fue por puro a base de mentira él solamente me habló como para vengarse ¿por qué pienso yo así? porque en ese momento ya estaba saliendo con otra persona Pilar y Félix decidieron rehacer su vida teniendo cada uno nueva pareja viviendo bajo el mismo techo ya que él se negaba a abandonar la casa según los testimonios aquel 4 de agosto del 2022 pasaba las 9 de la mañana según información policial y de la fiscalía Pilar llega a su vivienda luego de pasar la noche con su pareja y cuando llega a su vivienda encuentra a su exesposo en ese momento ella está en conversación telefónica con su pareja quien escucha el momento en el que ella pide auxilio y forcejea con el padre de sus hijos Pilar mantiene la conversación telefónica de 50 minutos con su nueva pareja que se convierte en testigo impotente de una pelea previa a una peligrosa ausencia como lo relata en este audio la cosa que lo soltó sin apagar o sea yo lo tenía prendido un celular en eso ya escuchaba primero por lo que dijo ella Pilar Félix tú no eres así piensan en tus hijos no piensas en mí ¿dónde vas a parar? así incluso habló el nombre de Diosito y en eso creo que las niñas estaban en segundo piso y el hombre en dos oportunidades que no le dejó bajar a los niños así si escuchando yo casi durante 40 minutos algo por ahí al final lo que ella dijo auxilio en eso no sé quién se percató el celular estaba prendido él o ella no sé la cosa que la apagaron en declaración policial un vecino de la expareja también refiere haber escuchado gritos de auxilio en horas de la mañana una pelea admitida por Félix el esposo de Pilar quien refiere en interrogatorios que forcejearon y ella decidió abandonar el hogar por voluntad propia ¿tu hermana acostumbraba a irse de la casa cuando ella peleaba con el ex esposo? no ella prefería evitar seguir discutiendo se iba al bar o al patio o a veces a la tienda para evitar seguir discutiendo pero sin embargo siempre volvía a la casa porque tiene tiene niños pequeños y tiene sus animales a las que llama bastante señorita otro detalle que llamaba la atención de los antesana es que se habían enterado de la desaparición de la mujer porque la nueva pareja de ella dio aviso a la familia ya que su ex esposo no reportó de inicio lo ocurrido entrando en contradicciones al dar una descripción errónea de cómo vestía la madre de sus hijos al ser vista por última vez según la hermana de Pilar yo las encontré en la zapatilla y yo justamente le dije Feli acá están las dos zapatillas porque son las dos únicas zapatillas de color rosado que yo conozco entonces él pues no no me dijo nada ¿verificaron si faltaban pertenencias de ella sus documentos su teléfono? Sí señorita a las dos de la tarde aproximadamente voy a la casa a conversar con mi cuñado juntamente con mi otro hermano mayor subo al cuarto de mi hermana para coger una casaca y abrigarme y salir a buscar a mi hermana si podía estar por ahí y yo encuentro dinero en su casaca de mi hermana yo sabía que ella tenía esa costumbre de guardar su dinerito en sus cosas y posterior a esos días yo fui a averiguar la cooperativa el monto de sus ahorros y también estuvo intacto o sea no hubo movimientos la hipótesis del abandono de hogar se iba destruyendo cuando la familia de Pilar encuentra todas sus pertenencias en la vivienda de ella pero en especial un objeto que se convertía en la pieza clave y era su teléfono dejado en la sala ¿cómo Pilar podía programar un viaje sin llevarse el teléfono que jamás soltaba? en interrogatorio policial su ex esposo admite que la hija de ambos desbloqueó el teléfono de la desaparecida en presencia de él coincidiendo con el hecho de que 5 horas después de la ausencia el enamorado de Pilar recibe un mensaje proveniente del teléfono de ella según las investigaciones el celular de mi hermana estaría siendo manipulado porque ya que después que se realiza la última llamada pasando ese tiempo a 5 horas hay un último mensaje que sale del celular de mi hermana a las 2 y 44 y es enviado a su nueva pareja en el que dice amor estoy yendo a Huamanga a arreglar algunos asuntos regresaré de una semana no me llames que voy a dejar el celular a mi hija pero para entonces o sea si supuestamente mi hermana se fue se fue de la casa luego de la discusión ¿quién envió este mensaje? la familia de Pilar nota que habían manchas de sangre en el cuarto de la vivienda pero eso no lo nota la policía hasta que se lo participa uno de los parientes de esta mujer el resultado es que o sea las gotitas de sangre son insuficientes son muy pocas quizás para que se pueda realizar el ADN hay otros reactivos con mayor efectividad para aplicarlos en la escena y dar con más detalles ¿te comentó la policía si quizás iba a probar con otro químico u otra sustancia que les permitiera tener más certeza de esa sangre? no señorita porque inclusive para que se haga la prueba de luminol claro eso he visto que el fiscal ha batallado mucho para que le dieran ese líquido porque en allá el sucre es precario o sea no se cuenta con esos equipos ante la presencia de manchas de sangre en varios ambientes del inmueble de la desaparición llamamos a Félix Coaquira quien figura como imputado en el delito que la fiscalía investiga como homicidio pero evadió responder nuestras inquietudes aló buenos días Félix si te habla Angélica Villegas soy periodista del programa Día D hemos recibido el caso de la desaparición de tu esposa de Pilar y me gustaría saber que conocimiento has tenido sobre el paradero de ella nada Angélica tengo entendido que tú estás como imputado porque el caso ya se está investigando como homicidio ¿Qué pasó ese día cuando ustedes forcejearon en la cocina? ¿Quién manipuló el teléfono de Pilar a las 2 de la tarde cuando ya no estaba en manos de ella sino en tu casa y ya ella estaba fuera de su casa? ¿Quién manipuló el teléfono de Pilar a las 2 de la tarde ¿Pero pudieras responderme las preguntas Félix? ¿Aló? ¿Aló? ¿Félix? No solo habían interrogantes con los resultados de las muestras de sangre también con la tecnología aunque la fiscalía tenía como imputado al esposo de la víctima pidieron el teléfono de él y el de la nueva pareja de la mujer una semana después de los hechos recién pasando un mes ya en el mes de septiembre aproximadamente recién el 8 al 9 es cuando hacen la lectura pero cuando ingresaron lamentablemente ya se dieron con la sorpresa de que ya no se podía acceder a los aplicativos en este tipo de hechos los expertos explican que es la fiscalía quien debe pedir ante un juez el levantamiento del secreto de las comunicaciones que posteriormente se remite a la empresa de teléfonos en un hecho donde el fiscal del caso nos admitió a otras cámaras que las protestas en los primeros meses del año junto a las vacaciones de los fiscales y la poca presencia de los mismos dilató la diligencia generando el tiempo una gran desventaja a la investigación para el perito digital André Loyola quien evaluó este caso un dispositivo móvil si yo el día de hoy borro información es probable que el día de mañana yo pueda recuperar esa información pero si yo practico ese mismo ejercicio de acá en tres días el resultado de éxito es menor y si lo practico en más tiempo va bajando el porcentaje una cosa es que se solicite el dispositivo y otra cosa es la fecha en la que se practica la pericia que todavía puede ser más prolongada ¿ya hay manera de que se pueda manejar ese teléfono teniéndolo la fiscalía en su poder? si es que no se manipula de manera adecuada o no se tienen las consideraciones de la preservación de evidencia digital existe un riesgo incluso de que se pueda eliminar la información de manera remota nueve meses han transcurrido desde que desapareció misteriosamente Pilar Antezana su esposo continúa como imputado en el delito que la fiscalía investiga como homicidio y mantiene la custodia de sus hijos así que triangular las llamadas es la recomendación inmediata que se hace para este caso donde el ministerio público ya tendría los resultados del secreto de comunicaciones resultando la pieza que falta para conocer quien desapareció a Pilar Antezana vamos con lo que habíamos anunciado creo que lo que más me conmovió de la conversación con Cristian Torce en la semana pasada fue su sonrisa reposada y esa luz en su mirada se lo dije de hecho Cristian que tiene un diagnóstico de cáncer con metástasis a quien los médicos prácticamente habían desahuciado le dijeron tienes entre 12 y 36 meses de vida por delante porque la quimioterapia a la que se negó en el momento en que recibió el diagnóstico ya en ese estadio el de metástasis no le serviría de nada está en paz Cristian está en paz con la vida está en paz consigo mismo porque como nos contó está siguiendo un tratamiento alternativo que asegura ha logrado detener el avance del cáncer que empezó en la próstata pero por un descuido y él lo admitió avanzó a la cadera a la mandíbula y a los pulmones metástasis que se le llama que quede absolutamente claro es importante decirlo porque el mismo Cristian lo dijo aquí en los estudios el que se hacía el examen prostático todos los años pero cuando llegó la pandemia no se lo hizo un año después tampoco se lo hizo se le pasó no lo hizo y finalmente cuando recibe el diagnóstico él conscientemente decide no hacerse la quimioterapia por temor a los efectos secundarios que este tratamiento puede tener pero cuando ya entiende que tenía que atacar la enfermedad porque estaba avanzando ya era muy tarde para hacerse quimioterapia porque ya había hecho metástasis entonces no tenía ningún sentido hacérselas y entonces el suyo de ninguna manera es un testimonio que busca alentar a las personas a no hacerse la quimioterapia porque ya sabemos que la detección temprana y la atención temprana del cáncer es fabuloso y salva millones de vidas en el mundo todos los días el suyo más bien es un relato vivo un relato de como un tratamiento alternativo con muérdago de tubo y eso es lo que nos asegura el avance de las células neoplásicas en la mandíbula y en los pulmones y en la cadera entonces sí francamente es ha generado enorme inquietud ustedes nos han estado escribiendo y nosotros también queremos saber y conocer más por eso Lorena Ormeño esta semana estuvo en el centro donde se administra ese tratamiento con muérdago con el mismo Cristian Torsen entonces todas las preguntas que tenemos se resuelven en el siguiente reportaje hola esto es sin vergüenza señoras y señores en su última edición su último programa era un programa que te daba la libertad de hacer cosas para adultos ya hoy en día creo que haces ese programa y vas en cana un aplauso para nuestro amigo que continúa fue la suma de su desfachatez y el azar lo que lo llevó a convertirse en un galán de televisión el azar lo llevó allí a conquistar al torbellino Guzmán a domar la pantalla a protagonizar amores de novela y hoy a los 58 años el azar ha vuelto a aparecer en su cuerpo crece el temible cáncer y como todo en su vida Cristian Torsen lo recibe como un regalo la primera vez que me dijeron que tenía esto y esto es muy cierto aunque suene medio cliché dije esto es un regalo pero también lo dije a partir de la completa inconsciencia del asunto ¿cómo un regalo? es un regalo porque digamos te da una opción de vida o sea es un renacer hoy miércoles le toca a Cristian una de sus sesiones en el centro médico antroposófico así que vamos a acompañarlo un ratito para que nos cuente cómo es nos estamos encontrando de muy buen humor hola gracias yo siempre buen humor Cristian nos recibe sonriente como si a través de la vía conectada a su brazo derecho recibiera una dosis de paz y no estuviera luchando contra la muerte y es que en la tragedia ha encontrado en un nuevo tratamiento una esperanza yo estoy en estadio 4 de cáncer cuando ya se metástase eso no tiene vuelta atrás entonces lo que estamos procurando con el muerto en un principio por lo menos y que ya está es que no siga avanzando el cáncer y puedo decirte que inclusive en mi caso ha retrocedido sus ojos brillan al hablarle el tratamiento que una amiga le recomendó al ser diagnosticado en 2022 con cáncer a la próstata que ya había hecho metástasis en el pulmón columna vertebral huesos y mandíbula le dieron 36 meses de vida Torsen no estaba dispuesto a consumirlos bajo los efectos de la quimioterapia lo que me convenció a mí finalmente es que yo quería buscar algo que no fuera una quimio el muerto lo que me explicó el doctor es que te regulariza tu sistema inmuno y el sistema inmuno es el que se encarga de pelear contra el cáncer la quimio ataca el tumor o sea destruye lo malo pero también destruye un montón de cosas buenas entonces por eso la gente empieza a perder el pelo digamos adelgaza o engorda en manera extrema pero esto no este es el muérdago que se encuentra en el norte de Europa nace y crece en la rama de los árboles no es cualquier muérdago no es cualquier muérdago es que tú dices me compro mi polvito de muérdago lo hago un té y me lo tomo o me lo pongo no es el científicamente comprobado que funciona este tratamiento con muérdago está bajo estudios en Alemania Cristian lleva un año llevándolo y pese a haber sido desahuciado hoy está fuerte y lleno de energía no está curado pero ha encontrado su propósito dar a conocer la receta de hallar la felicidad en la tragedia cualquiera que te puede ver ahora no podría darse cuenta de que tienes este diagnóstico que dicen que estoy más guapo ¿no? yo creo que sí qué cosita linda no me miras no me digas así que me acuerdo de ese chico de Gisela todo con el pelo el que te tenía loca a todas no solamente a mí yo ahí sí era todavía una adolescente mira tú me muero claro ya no me muero ya no me muero quiero decirte que tengas toda la fe del mundo que sientas que todo va a ir bien anda para adelante hermano todo es cuestión de buen ánimo en serio un gran abrazo Pablo que todo salga bien mi papá más de 15 años tiene este cáncer de próstata ha luchado bastante quimioterapia radiogama personas como tú gran ánimo más de seguir luchando y es un plus de vida gracias fue en 1994 cuando un melenudo sinvergüenza con pinta de vikingo irrumpió en nuestras pantallas desafiando a Lima la Gris ¿estás plantado de un árbol? no yo ¿estás plantado de un árbol? ¿te batiste han plantado? sí eso varias veces es bueno tan besito en la boquita tan besito en la albita tan besito que te quiero tan besito ¿dónde vas? ¿dónde vas? Tatiana que estaba en la banda ella que era la cantante de la banda que estaba en vivo y ahí robaba cámaras y robaba cámaras y finalmente la robó y se paró al lado ¿qué fue lo más loco que hicieron en sinvergüenza? bueno muchas cosas recuerdo el comando en pimeón civil pega acá pega acá civil ¿dónde va usted? pega caramba atención civil ¿qué está haciendo usted ahí? tú sabes que cuando ganan no puedes avanzar hasta tú no puedes avanzar si hay cosas preciosas ok no hagas así en la calle porque es peligroso le vayan a cortar el pajarito era la época de grandes producciones y descubrimientos en ATV ¿qué tal fue todo por hoy en sinvergüenza? tocan de esta muchísimas gracias linda gente hoy aquí es sinvergüenza toda mañana a las 11 aquí en ATV romance con la cámara para que lo llevó a tener su programa aunque no había pasado ni un año desde que por pura casualidad fue descubierto mientras fue a ofrecer desayunos a un canal empecé a caminar por el canal de puro curioso porque veía que los nombres de los programas estaban en la puerta y en el quinto piso se abrió un flaco y me dice señor el productor de Gisela América quiere hablar con usted ¿conmigo? sí bueno bajé me senté al frente de él me dice ¿quieres trabajar en Gisela América? le digo yo yo pensé pues que había una cámara escondida me dice mira si eres bueno y te gusta te quedas si eres malo y no te gusta te vas y se quedó como modelo de la entonces reina del mediodía y rápidamente demostró que no era un maniquí ¿estás listo? eso eso por favor fotógrafo ya está listo ¿qué tienes? por favor bota el caramelo te muero te muero no 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 es que me voy a morir bueno y ¿qué tal vez Alejandra Guzmán? extraordinario buenísimo riquísimo y ese afán besador no tardó en arrojarlo en un nuevo desafío las telenovelas Thorsten debutó protagonizando Nino el remake de la exitosa novela de fines de los 60's Nino las cosas simples de la vida un mundo que espera más de mí el miedo de ser lo que nunca fui yo nunca en mi vida ni nada entonces me pusieron a Aristóteles Pichos que para descanse a coacharme y él me cuenta después que el primer día del coach subió y le dijo al productor no sirve no pudieron sacarme digamos de entrada novela porque ya le habían dicho a todo el mundo que yo iba a estar ahí adentro entonces que hacemos entonces me hicieron mudo tuve tres semanas mudo 12 series y novelas después este beso se repitió en las lomas y con el vikingo Thorsten rebautizado como el platanazo y su coprotagonista como la disforzada Charito hasta que su abrupta salida del culebrón lo llevó a incursionar en el teatro me votan hago dos obras de teatro y una de ellas es Hamlet entonces hacer Shakespeare es una maravilla única sobre todo para alguien que no es no tiene formación actoral no me dejes estallar mi ignorancia y dime por qué ha abierto sus pauses el sepulcro para alojarte entre mis ojos después hice mamá mía entonces dije esto es un mensaje que con esto me tengo que despedir ahora puedo decir me jubilé haciendo Hamlet y mamá mía se dedicó entonces a la importación de vinos y a disfrutar del cariño del público así llegó el cáncer a su vida una enfermedad devastadora para cualquiera pero no para él porque no te estás muriendo de un accidente te dan la oportunidad de tomar otra decisión de decir oye sí por donde estaba yendo muy chévere muy divertido muy baja pero no es el por ahí ya no va más y ahora es por acá entonces eso también es un regalo que tengas la opción de todavía darte a ti la posibilidad de un tiempo más de vida y encima es otro regalo que si no pasa que manera tan bonita de despedirse de la gente una oportunidad de reparar errores de perdonar de perdonarse y también de disfrutar cada minuto siempre he vivido el momento entonces eso hace que nunca tomes una decisión real nunca proyectes y no es justamente ahora cuando se le dice a un paciente vive el momento si pero es yo más que vive el momento es disfruta el momento pero proyectate y que hay cosas que hacer para llegar allá pero como enfrentar a la muerte sin miedo como soltar incluso la vida misma como lograr llegar a este estado en el que estás porque muchos lidiamos no solamente con el de enfermedad que tienes ahora diferentes tipos de enfermedades y a veces la persona que le está sufriendo se marchita no sé o sea yo como te digo a mí se me vino esto a la cabeza sin saber cómo y resultó siendo así porque no sé busqué pensé que había más por hacer no podía yo quedarme ahorita ahí o sea nunca entendí que yo me tenía que ir nunca y creo yo que siempre en todo caso siempre hay una posibilidad yo sé que hay situaciones más graves que otras pero la cabeza es fundamental yo tengo que estar bien yo voy a estar bien me miro al espejo y digo voy a estar bien o miro hacia la lontananza y digo yo voy a estar bien yo me siento bien yo le voy a ganar esto y para él esa posibilidad está en el tratamiento que le da una normalidad imposible para alguien con cáncer en grado 4 y no lucha solo sin su familia cerca sus amigos son su fortaleza ella de verdad me ayuda mucho muchísimo o sea de verdad con el tema de la comida especial que es todo un tema ella siempre está muy presente y cómo lo ha visto en este tiempo sí ha mejorado bastante no le ve el semplante sí no además está guapísimo dice no sí damos gracias por el milagro ya realizado damos gracias por tu perfecto estado de salud y tu total y absoluta recuperación te mandamos un abrazo enorme mucha luz amor y sonrisas besos miles de peruanos y medio el donante mi esposo gracias a dios todo salió bien gracias a los médicos gracias a la casa ronal apuesta por la magia de 10 mil nuevos casos de cáncer en el perú en 2022 1.500 son de niños la mayoría necesita magia para salvar su vida apuesta por la magia de la solidaridad en la colecta anual y súmate en la magia con el cáncer punto com cada uno decide cómo enfrenta sus luchas cristian lo hace sin miedo y aunque se quiebra no es por temor sino por agradecimiento piensa que quizá esta prueba no llegó por azar sino para darle la posibilidad de vivir un milagro actitud no es cierto enfrentar la vida con actitud ese es un gran mensaje y recordarles que la detección temprana empieza por hacerse los chequeos anuales que todos debemos hacerlos el cáncer más recurrente en hombres es precisamente el de próstata en las mujeres el de mamas y el cáncer de cuello uterino papa nicolau mamografía examen prostático es lo que tenemos que hacernos anualmente el cáncer detectado a tiempo tiene cura y y hay tratamientos alternativos que pueden acompañar al que se recomienda y que salva tantas vidas enhorabuena que cristian con esta generosidad de corazón lleve testimonio y ayude a la gente a explorar otras formas de atacar una enfermedad que ya dije detectada a tiempo con los exámenes preventivos tiene cura tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con la historia alucinante porque no hay otro cualificativo de jen ribera él era vendedor ambulante en barrios altos en cinco esquinas y hoy es un magnate le gusta la canción hacía producciones de la música que más le gustaba bachata salsa ha trabajado sus producciones con el manager de michael jackson de mariah carey en fin como hizo ese salto cuántico esa es la historia que les contamos al regresar aquí en día de pero antes quiero recordarte que este miércoles hay semifinal de infarto entre el manchester city y el real madrid las semis de la champions league por supuesto en vivo y gratis por atv y atv.pe la gran final se acerca why it's so difficult because madrid is always there y este miércoles a la una y cincuenta manchester city real madrid la escuadra del pep guardiola en su tercera semifinal consecutiva ante el vigente soberano en el capítulo final de una venganza anticipada dos potencias europeas dos equipos de leyendas una revancha histórica en un encuentro de otro mundo este miércoles a la una y cincuenta terminan las semifinales comienza el camino hacia la gran final la UEFA champions league por atv y atv.pe este encuentro es presentado por Heineken y FedEx patrocinadores oficiales de la UEFA champions league esta noche en día de fue vendedor ambulante en barrios altos pero dejó su patria para buscar fortuna en Estados Unidos empezó de cero y logró el éxito en el mundo de la construcción y mantenimiento de mansiones de ricos y famosos hoy el peruano Henry Rivera cumple el gran sueño de su vida en Miami y se lanza como estrella de la música urbana ella es una mujer peligrosa y por más que trate loco loco ¡eh! quédese en día de la verdad es que esta historia es increíble y está próximo a abrir un restaurante de todo un poco si hay un sueño americano cumplido ese es el de Henry Rivera este es el reportaje de Percy Guzmán nos encontramos en el corazón del movimiento aquí en Miami Beach y ustedes se preguntarán por qué día D ha llegado hasta la mismísima Ocean Drive y es que aquí existe un peruano que conquista a los ricos y famosos con su trabajo y además es un tremendo cantante así que vamos a conocer a Henry Rivera en el palpitante colorido y lujoso centro neurálgico en la ciudad del sol existe un peruano que no solo ha logrado el sueño americano también ha conquistado con esfuerzo y chamba a los millonarios y celebridades que viven en esta parte del Caribe de los Estados Unidos muy bien amigos de día D nos encontramos con Henry Rivera que está grabando todo el día porque vamos a ser testigos de el detrás de cámara de su nuevo videoclip así que vamos a darle con todo si lo supieras 3 2 1 no serán locos tú y yo nos encontramos con ustedes el excéntrico Henry Rivera quien empezó como ambulante en su querido Cinco Esquinas y hoy es un exitoso empresario y cantante urbano que se dio el lujo de usar la misma ropa de Michael Jackson y que hoy disfruta de su éxito en la calurosa Miami Beach siempre los domingos relajándome tratando de sacarme todo ese estrés y todo eso y disfrutar un poquito de la vida la historia de Henry Rivera es tan particular como su destino el cantante nos cuenta que creció en barrios altos siendo apenas un niño supo sacarle la vuelta a los malos pasos del barrio y prefirió ganarse la vida como ambulante ya tenía negocio en el centro de Lima a los 11 12 años vendía por mayor lata de leche arroz todo desde muy pequeño Henry avizoró su vida en los negocios y muy lejos de su querido barrio saltos a los 16 viajó a la Argentina y a los 20 llegó a Los Ángeles con la idea de trabajar y buscar su sueño como artista y es aquí donde el caprichoso destino juega a su favor cuando trabajaba como mesero en un lujoso hotel de Berbeli Hills yo estaba atendiendo a María Caney y al señor al manager de Michael Jackson y ahí me comenzó a decir yo soy el que representaba a Stevie Wonder a Lionel Richo y soy el manager y jefe de la compañía de Michael Jackson Production y nos encajamos nos hicimos amigos y comencé a su casa me comenzó a apoyar como yo podría hacer mi canción un CD una canción la inmediata conexión con Bob Jones fue el espaldarazo para lograr aquel sueño de convertirse en cantante y es gracias a la recomendación del manager de Michael Jackson que en el año 2008 Henry llega a Miami y me comienza a decir tienes que ir a ver a Shirley Brox Shirley Brox era la que la que representó y estuvo al lado de Julio Iglesias me contactó para venir a ver a Enrique Iglesias y me vine a Miami a la casa de Enrique y ahí comienza mi historia me quedé en Miami ¿y te presentó a Enrique Iglesias? sí fui a su casa me dio la patadita ¿de la suerte? sí el mismo Enrique Iglesias fue así que Henry comienza una ascendente carrera como cantante en un inicio de salsa y bachata y con el tiempo música urbana temas como Adicto a Ti Rico Rico Candela Fuego Baby Llama Peligrosa y otras versiones más y Feats con artistas como el cubano Lemier lograron alcanzar el top 40 en las listas de reproducción hispana en los Estados Unidos las regalías comenzaron a crecer y Henry Vera tuvo la idea de invertir su dinero en la compra de una empresa de mantenimiento de casas en quiebra el motivo de eso es que por lo menos me abrió el camino para yo encargarme de todos los clientes el visionario encontró un nicho en el corazón de Miami Beach y emprendió Vera Castell una empresa multiservicios de mantenimiento cuidado y construcción de millonarias mansiones lujosos departamentos condominios privados y exclusivos centros comerciales en el corazón de Miami son las licencias que tenemos acá está Vera Castell registrado en Estados Unidos como está patentado como una marca nacional de que nadie puede usarlo Henry Rivera quien ha estudiado administración de negocios internacionales diseño y construcción cuenta con más de 30 personas en su mayoría latinos que trabajan para los negocios del exigente empresario peruano ¿qué tal Henry como jefe es buen jefe o no es buen jefe? muy bueno no pareces al look que te vemos cuando eres artista hay seriedad porque estamos trabajando con gente que exige porque para entrar a estos apartamentos que valen 10 millones de dólares 50 millones de dólares no son miles son millones ¿cómo si terminaste chambeando con tu hermano? bueno fue me dijo este hermano necesito tu ayuda vente para Miami y dije ok ¿me pintarías rubio como tu hermano? blanco blanco son los ricos y famosos de Miami Beach quienes le confían a este peruano sus millonarias y hasta billonarias propiedades estamos trabajando en una mansión acá en Bell Harbor y para muestra un botón Henry Vera nos llevó hasta el complejo Icon South Beach que consta de tres rascacielos y está ubicado en la exclusiva zona financiera de Britkel frente a la Marina de la Bahía de Vizcaine y acá tengo demasiados clientes que todo el mundo me conoce donde paramos todos los días proveyendo servicios los clientes que te contratan acá que son millonarios millonarios y millonarios wow y podemos entrar claro que si después de quedar asombrados del lujo singular del lobby una suerte de obra de arte creada por el famoso diseñador Philip Stark que en Rivera nos llevó hasta el piso 26 del emblemático edificio Icon este es uno de los señores más importantes de abogados de Washington que trabaja y viene este es su apartamento de playa de playa o sea no vive acá no solamente viene una vez al mes pero deja sus cosas por todos lados normal porque es su caso y viene en el departamento mío como esto las plantas lo colectan el lunes o martes y ya lo mantienen lo hacen mantenimiento todo esto lo acabamos de pintar como puedes ver todo esto es Miami Beach ahí está el puerto internacional de Miami y donde salen todos los cruceros esos yates que están ahí son de los mismos propietarios de acá correcto y en ese penthouse quien vivía vivía ahí Mar Antony con Jennifer López el empresario además cuenta con una flota de vehículos donde moviliza su personal y desde hace un año decidió no comprar a terceros los productos e insumos que usa para el trabajo y abrió su propia ferretería boutique llamada Vera Castel en el corazón de Miami Beach la gente más importante de todo el mundo tiene su apartamento condominio o mansión en Miami Beach tenemos este al dueño de Carnival de los cruceros y dueño de Miami Heat me ha contratado para restaurarle su lavadero de puro mármol donde el apartamento solamente vale 70 millones tienes cantantes artistas también o no si trabajamos también en el edificio Porch donde vive Maluma Anoel ¿Podemos decir que eres un peruano que ha conquistado a los ricos y famosos acá en Miami? Siempre acá con la bandera bien en alto representando al Perú definitivamente Henry además quiere conquistar Estados Unidos con la gastronomía de nuestro país por eso su propia empresa está construyendo su próximo restaurante 24 horas de comida criolla peruana también en Miami Beach Estamos acá inaugurándolo para julio estamos planeando hacer un concurso en televisión en Perú en estos meses para traerme al mejor cocinero criollo así que todos atentos que voy a estar muy pronto trayéndole la novedad en Perú con visa todo pagado y un salario mínimo de 80 mil a 100 mil dólares al año Paralelo al éxito de las multi empresas de este peruano el caprichoso destino relacionado a Michael Jackson vuelve a aparecer pero justo cuando el hit Peligrosa estaba en pleno furor musical se me acercó uno de los coleccionistas más famosos del mundo Richard Fosas me presentó toda la colección de Michael Jackson de ropa hicimos un contrato de que yo iba a cantar la ropa con la ropa de Michael Jackson primer latino usando ropa original de Michael Jackson y para mí fue un honor y es gracias a las exclusivas prendas de Michael Jackson y al éxito musical que Henry Rivera venía logrando que se convirtió en el caserito de las principales cadenas de televisión hispana en los Estados Unidos Henry Rivera el éxito que acompaña este multifacético compatriota le da la posibilidad de poder darse el gusto de gozar de su fortuna este es uno de mis autos me lo he regalado yo mismo con el esfuerzo de mi trabajo como lo pueden ver es una edición especial de la GMC el motor es completamente Harley Davidson de las motos más importantes de Estados Unidos Henry ha logrado un importante patrimonio en los Estados Unidos por eso fuimos en este fierrito valorizado en 118 mil dólares hasta su casa ubicada en medio de un exclusivo campo de golf en donde solo ingresan los propietarios que en su mayoría son aficionados a este deporte menos el vecino peruano del condominio Gran Palm este es mi bebé este auto es un slingshot llega a más de cientos millas por hora cientos cincuenta millas por hora el buen Henry no para y nos lleva hasta el estudio de grabación donde está terminando su nueva canción junto al productor cubano que ha tenido la oportunidad de trabajar con Maluma y Nicky Jan Kundibit la vibra con él es súper cool canta de maravilla y las composiciones son excelentes así que da gusto siempre trabajar con artistas después de trabajar en su nueva canción el cantante llega hasta un estudio de grabación para la realización del videoclip del próximo hit promocional urbano Si lo supieras Así dejamos a Jim Rivera el peruano luchador que nunca bajó los brazos forjando su propio destino en la ciudad del sol con sus empresas en la calurosa y encantadora Miami Beach meca del reggaetón en donde este compatriota también está logrando conquistar con sus pegajosas canciones urbanas el mercado hispano en los Estados Unidos Un sueño americano que no es cuento Eso fue todo por hoy nos vemos el próximo domingo Chau